Buenas gente, antes de arrancar el video quería contarles que este está patrocinado por SDQ Una página de compra y venta de claves de juegos para PC, para consolas También se vende algo muy importante y es por lo que lo insertamos en este video Que pueden conseguir Windows 10 Pro por 14 dólares Lo tienen acá en packs con juegos, 14 dólares para que se den una idea Son unos 400 pesos cuando originalmente está a 5000 en la tienda oficial de Microsoft Por si fuera poco, también nos dieron un código de 10% de descuento Que les vamos a dejar en la descripción Y ustedes pueden usar para que sea todavía más accesible Y bueno, es una locura La verdad esta página cuando me mandaron el precio no podía creer Sinceramente les digo, se los recomiendo mucho Muchas gracias a los chicos de SDQ Y ahora si, arranca el video Buenas gente, bienvenidos al segundo video de Presupuestos Ryzen Bienvenidos a Jux Esta serie va a constar de 3 videos Uno con compus económicas, otro con gama media y otro con gama alta A su vez, cada video va a estar formado por 3 presupuestos Yendo de un precio más bajo a uno más alto Hoy vamos a seguir con los presupuestos medios Con compus que van a ir perfecto para jugar todos los juegos del mercado Sin gastar plata de manera excesiva Arranquemos entonces con la primera PC Si nos ponemos a analizar, por menos de 25.000 pesos Tenemos la posibilidad de jugar todos los juegos del mercado Tranquilamente en calidad bastante alta Con grandes prestaciones que aunque relativamente económicas Proponen no interpecer nuestra búsqueda de mayor tasa de FPS Arrancando ya con los componentes Analicemos el procesador En este caso elegimos un Ryzen 3300X Un excelente procesador calidad precio Que cuenta con 4 núcleos, 4 hilos Además de una velocidad base de 3.5 GHz En cuanto a juegos se refieren Esta es una gran opción para garantizarnos un rendimiento óptimo Y aunque sus posibilidades de overclock son limitadas Lo elegimos por las características que ofrece en base a sus 2.900 pesos Decidimos no ponerle un cooler que no sea el de stock Que es una locura Con él vamos a poder llevar un modesto overclock sobre nuestro Ryzen Que suba la velocidad 3.7 MHz Dando así un mayor rendimiento En cuanto a la mother y siguiendo su consejo Decidimos poner una Gigabyte AB350M Una gran mother que nos permite hacer overclock E incluye todas las prestaciones que una mother de esta gama nos permite En cuanto al overclock Claramente no es el centro de este presupuesto Pero de todas formas siempre está bueno tener la posibilidad Si el gasto no asciende de manera considerable Su costo es de 2.570 pesos Sobre la memoria RAM Decidimos ponerle dos módulos de 4 GB de Crucial Ballistic A 2.400 MHz Algo que tal vez no llegue a sobresalir Pero nos basta para alcanzar el estándar de potencia para juegos Podemos adquirir las dos memorias por 3.340 pesos Pasando a la gráfica En esta ocasión tenemos la 1050Ti de VGA Con 4 GB de VRAM En su edición Super Lock Que cuesta unos 7.790 pesos Con esta gráfica vamos a poder jugar cualquier juego del mercado Los más exigentes en calidad media Y otros en alta sin problema Para nosotros la gráfica media por excelencia En cuanto al disco duro Pusimos un terabyte de Western Digital Aunque obviamente ustedes pueden subirlo a 2 Si es así que lo requieren Su precio ronda por los 1.350 pesos Tenemos también una placa Wi-Fi de 300 MB por segundo Por 400 pesos Una compra completamente opcional Que depende de sus necesidades Pero como esta serie va orientada a un público desconocedor de la materia Tal vez vaya a necesitar al no disponer de un cable de VR Acerca donde tenga la PC Algo que obviamente recomendamos Las fuentes son 500W de VGA 80 Plus Que no va a bastar para cubrir lo que cada componente demande Sin ninguna clase de inconveniente Por 1.860 pesos En cuanto al gabinete La decisión se tornó complicada Teníamos que encontrar algo con buen flujo de aire fachero Y que no supere los 1.700 pesos Decidimos poner el AeroCool Cyber X Advance Sin lugar a duda por una estética muy definida Y un interior muy espacioso Además de una gran ventana lateral Y un lector de memoria CD Por 1.500 pesos Además no se olviden que gracias a los chicos de eCDKey Tienen Windows 10 Pro Por unos 14 dólares aproximadamente Que son 400 pesos Cuando acá en Argentina Se comercializa oficialmente a 5.000 Y obviamente van a contar con todos los beneficios Que tener Windows original conlleva Una verdadera oferta Para concluir con este presupuesto Este va a rondar por los 21.700 pesos argentinos Si hablamos de rendimiento de juegos Este presupuesto supone ampliamente al anterior Si en el anterior buscábamos correr todos los juegos medianamente bien Con un precio algo económico Ahora nos vamos a centrar en llegar un poco más lejos Corriendo los juegos en configuraciones altas Y de manera más fluida Si económicamente pueden permitírselo No van a arrepentirse Bueno, arrancando con los componentes de este presupuesto Van a ver que solamente cambiamos la RAM Y lo que es la tarjeta gráfica Hablemos de RAM Tenemos dos memorias Crucial Ballistic De 8 GB cada una 2.400 MHz Lo que nos garantiza poder explotar al máximo nuestro procesador Y sobrepasar los requisitos de cualquier juego Por 6.280 pesos Vayamos a la tarjeta gráfica Lo que más nos importa a los aficionados de los videojuegos Decidimos incluir una 1060 de 3 GB De la marca Gigabyte Más concretamente su versión Windforce Overclock ¿Qué decir sobre esta gran placa? Nos va a proporcionar un rendimiento óptimo en casi cualquier juego Y con ella vamos a poder correr aproximadamente el 75% de los juegos del mercado En alto o en ultra Además, como su nombre indica Podemos también overclockearla Subiendo su velocidad para así obtener un mejor rendimiento Podemos conseguir esta gráfica por 9.000 pesos argentinos El precio de este presupuesto va a rondar por unos 25.000 pesos argentinos Pasando al tercer presupuesto Estamos ante una build para esa gente que quiera jugar Como si fuera un gama alta Sin pagar tanto como lo que una PC de gama alta requiere Con esto lo que quiero decir es que te va a correr todo Te va a correr la mayoría, la gran mayoría Superando a la anterior de los juegos en gráficos altos y ultra No vas a tener ningún tipo de problema de FPS Y además con el agregado del SSD Vas a tener una gran velocidad de booteo O sea, de arranque de Windows Y podrías instalar un par de juegos en él Para que carguen mucho más rápido Pasando ya a los componentes Vemos que son todos exactamente los mismos Excepto la placa de video y el SSD La placa de video es una ASU GTX 1060 de 6 GB A diferencia de la anterior Esta duplica su memoria VRAM Pero, Yux, la VRAM no es tan importante Yo sé, tarado Esto lo decimos para darles una idea gráfica De cómo sube el rendimiento Obviamente no es exactamente el doble Pero corre mucho mejor que su hermana chica de 3 GB Esta tarjeta la podemos encontrar por 12.000 pesos Sí, es bastante cara Pero estamos hablando de gama media-alta Estamos casi acercándonos a lo que sería gama alta Y con esto vamos a correr, acuérdense, lo que sea Pasando al SSD Tenemos una unidad de 120 GB de Kingston A400 ¿Qué nos va a permitir el SSD? Como les decíamos en la serie anterior Con un SSD vamos a tener una gran velocidad de boteo Y todo lo que instalemos ahí Se va a abrir mucho más rápido Si instalamos Windows en este La computadora en general En las actividades diarias Se va a mover con una fluidez Impresionante a comparación de un HDD Es una pieza clave Si queremos darle ese toque a nuestra computadora Que la diferencia del resto Para terminar Este presupuesto estaría rondando unos 30.000 pesos Y hasta acá el segundo video de presupuestos de Ryzen Chicos, espero que les haya gustado Déjenos en los comentarios ¿Qué opinan? Sus ideas, su feedback Como siempre hacen Estamos muy agradecidos con eso Hoy nos levantamos a grabar A las 7 de la mañana Y nos despertamos Viendo que teníamos 5.000 suscriptores La verdad, muchísimas gracias a todos Vamos a ver qué hacemos Estamos planeando una remodelación para el canal Hacer un trailer o algo así Estamos muy muy contentos Porque esto es una locura No lo podemos creer Sin más que decir Nos vemos en el próximo video Chau chau Ah, antes de cortarlo Queríamos anunciarles Que arrancamos una nueva serie Con nuestro amigo de The Hardware Show Llamada El Presupuesto Perfecto En la cual vamos a hablar en general De los componentes Para que ustedes evalúen A la hora de elegir su compu Se lo vamos a presentar Le vamos a decir De qué se encarga cada uno Y le vamos a ver las diferentes opciones Para que A diferencia de estos videos Donde ustedes ya tienen los presupuestos Que en estos nuevos Ustedes lo vean Y en base a eso Se armen el suyo Con su propio criterio El primer video ya está subido En el canal de Juli Se lo dejamos en la descripción Para que lo vayan a ver Y el segundo seguramente Lo subamos acá Así que estén atentos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.